Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya sea por salud o por economía. Y además pueden tener verduras, frutas, pueden tener todo tipo de cosas, bueno, casi todo tipo de cosas. Pero hoy nos van a decir cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacer un minihuerto de hierbas aromáticas. Está Isaí Rocha con nosotros, él es director de ALAS, aliados por Laborales Ambientales y Sociales. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, que ya habían estado con nosotros, pues habíamos dado un poco un panorama general de lo que estaban haciendo ustedes, ¿no? Exactamente, sobre promover los huertos urbanos. Ajá. Y pues bueno, ahora les venimos a enseñar cómo pueden tener sus hierbas aromáticas en la casa. Es muy sencillo realmente. ¿De veras es fácil? Sí, es muy sencillo. Porque bueno, suena muy bonito, pero ¿en cuánto tiempo crecieron estos, por ejemplo? Estos, bueno, tardan más o menos entre un mes, dos meses en crecer. Ah, ¿no es cierto? Pero uno ya los puede conseguir en un mercadito o algo así, ya con este tamaño. Y el cuidado es realmente muy sencillo, porque con que uno tenga una ventana donde entre la luz, ya ahí los puede tener y se riega cada tercer día. En generar las hierbas aromáticas, así son. Oye, pero entonces no necesariamente tienes tú que sembrar desde cero todo. No, no necesariamente. O sea, te puedes comprar ya todas las plantitas un poquito crecidas. Exactamente. Las siembras en tu casa y entonces ahí ya te esperas a que sigan creciendo. Ajá, exactamente. Ah, ¿qué tienes ahí, por ejemplo? Pues mira, por acá tenemos, enfrente tenemos el cilantro, tomillo, en medio está la manzanilla, de hecho ahí se ven las... Es la más grande, ¿no? La más grande. Ajá. A los lados tenemos el epazote, atrás tenemos perejil y también a los lados tenemos menta. O sea, además de que nos va a servir para cocinar, porque realmente aquí puedes cortar tu perejil, tu cilantro para la cocina, puedes elaborar tus tés o infusiones, igual con la menta o con hierbabuena o con albahaca, o sea, puedes hacer diferentes combinaciones. Oye, ¿y cuáles serían las ventajas de tener esto en casa? Las ventajas principalmente es el ahorro que uno tiene al necesitar comprar, por ejemplo, las bolsitas de té o demás. O sea, aquí ya te evitas estar comprando las bolsitas de té. En segundo, la cuestión sustentable. La cuestión sustentable, tú disminuyes tu consumo y de esa forma, disminuyendo tu consumo, pues ya no necesitas ir a la tienda por tu cajita de té de manzanilla. Sí, nos ahorramos ahí lo que se utiliza para hacer la cajita de cartón, el celofán, el empaquito donde vienen las bolsitas de té, esa telita, la grapa de la etiqueta, en fin, un montón de materiales. Muchos materiales que tardan mínimo 10 años en biodegradarse. Oye, y además, bueno, con la ventaja de que, aunque detrás de la etiqueta de los tés, por ejemplo, te pongan todos los ingredientes, siempre te quedas con la duda de que si no le han puesto algo más que desconoces. Y así tú puedes tener la tranquilidad de que es todo natural. Sí, exactamente. Yo, este, uno lo está cuidando, ya está viendo la planta crecer, la está regando, es, te da mayor seguridad de lo que estás consumiendo. A ver, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta comprar la manzanilla? ¿Cómo empiezas a...? La manzanilla. ¿Qué tanto tienes que comprar para poderlo sembrar y que siga creciendo? Pues mira, normalmente cada plantita que tú necesitas, de estas, te sale entre 8 a 12 pesos. Ok. O sea, realmente, y la mayoría te duran de por vida. O sea, las únicas que, por ejemplo, que tenemos aquí en este herbario se secan, es la manzanilla. La manzanilla se dura un año y se termina secando y hay que, este... Hay que renovarla, hay que poner otra nueva. Exactamente. Pero las demás te duran de por vida. Ay, ¿cuál es la más barata de todas? La más barata de todas, el epazote. El epazote, el cilantro y el perejil son los más baratos. ¿Cómo, con cuánto puedes empezar a hacer tu huerto en casa? ¿Con cuánto? Así ya, poniendo la macetita, la pierrita, todo. Ajá, de todo, la producción. Máximo y ya exagerando para que se vea muy bello, 60, 70 pesos. ¿Ah, sí? Sí. Uy, y de ahí, bueno, ya solamente tienes que regarlo... Cada tercer día. Cada tercer día. ¿Son de sol, de sombra, qué? De resolana, es decir, mitad sol, mitad sombra. O sea, pueden estar en un espacio que les dé solamente la luz del sol, no directamente, sino indirectamente. Hay plantas, por ejemplo, como el tomillo o el orégano, que entre más estén al sol, más olor van a tener. Si tú las tienes a la sombra, van a tener menor olor. Entonces, esas sí son un poco más importantes que las tengamos directamente al sol. Y todas comparten la misma tierra y todo, ¿verdad? Todas comparten, por ejemplo, en este herbario que trajimos, todas comparten la misma tierra y realmente uno puede hacer el riego desde aquí arriba o desde los lados y ya todo. Como cayendo. Va cayendo, exactamente. Oye, decíamos, bueno, esta es la sección de hierbas aromáticas. Pero si ya se emocionaron y quieren cultivar más cosas, ¿qué sería lo más sencillo? Por ejemplo, en verduras. En verduras, lo más sencillo, el jitomate y la lechuga. Son los más sencillos. O si queremos, por ejemplo, algo súper rápido, el rábano. El rábano en 28 días ya lo tenemos listo. ¿Ah, sí? Pero eso se tiene que empezar desde cero, o sea, nada más poner las semillas. Sí, eso sí se consigue la semilla y ya se pone como en un recipiente. Por ejemplo, se pueden reutilizar materiales. O sea, si tenemos algún cartón de leche de tetrapack, ese lo llenamos de tierrita, le hacemos unos hoyos para que se drene el agua y ya ahí se van sembrando las plantitas y ya crecen y ya las pasamos a una maceta. ¿El jitomate cómo es? Por ejemplo, yo he visto gente que cuando parte, por ejemplo, el jitomate, que suelta semillas y ese líquido que tienen en medio los jitomates, eso como que lo juntan. Sí, se juntan. Y he visto que lo echan en la maceta y ya. ¿Tampoco así de fácil? Así de fácil. Lo más adecuado, más allá que poner todas las semillas así sobre la tierra, es dejar esa pulpa que se seque y después separar las semillas ya totalmente secas y esas ya se entierran en la tierra. O sea, lo que tienes que utilizar son las semillas. ¿La pulpa no sirve de nada ponerla o no? La pulpa no, es como una protección para la semilla. Ok, pero no... No es necesaria para la semilla. Lo importante son las semillas. Ok, las secas, partiste el jitomate, guardaste las semillas, se secan y las pones directo en la tierra. Directamente en la tierra, o sea, se hace un pequeño orificio en la punta de mi dedo, pongo la semillita, lo cubro, le pongo agua y listo. Y a esperar a que salga. ¿Cómo cuánto tiempo tarda un jitomate? Un jitomate, ya que lo veamos así ya brotar, tarda una semana, dos semanas. Oye, que además también debe ser emocionante estar esperando a que salga, ¿no? Sí. ¿Tú eres de los que vas y te asomas a ver si ya creció y todo eso? De hecho, hace poco acabo de cambiar a un departamento y no, lo invadí de plantas. O sea, lo invadí de plantas, empecé a sembrar y ahorita así cada vez que llego así me asomo ahí a las plantitas y ya siempre me emociono cuando empieza a brotar un... Ay, qué maravilla. Oye, dime cómo podemos acercarnos con ustedes, si dan cursos, si no. ¿Cómo podemos estar cerca de ustedes y aprender todo lo que tienen en alas? Aquí, bueno, se pueden... nosotros estamos en constante comunicación en Facebook y en Twitter. Y también, bueno, tenemos el teléfono que pueden ver, se va a aparecer en la pantalla. Y también los talleres los damos en la Casa de Cultura de las Jarillas, que está en Istacalco. Ahí tenemos nuestro huerto y actualmente estamos trabajando con voluntariado, que igual, o sea, lo padre de esto es que la gente que va a los talleres y que aprende, si quiere aprender aún más o se quiere involucrar aún más, puede entrar al voluntariado. Entonces, ahorita, de hecho, ahí donde estamos hay un camellón muy grande, donde estamos trabajando ahorita en rehabilitarlo, precisamente para la siembra de huertos urbanos. ¿Para gente de todas las edades? De todas las edades. Realmente de todas las edades está abierto para cualquiera que esté interesado en este tema. Oye, buenísimo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ya tienen ahí todos los datos para que puedan aprender a cosechar, que sí es muy emocionante. Además, no necesitas un espacio muy grande, ¿no? No. Con que tengas, en macetitas se pueden, macetas individuales o... Macetitas así como de 15 centímetros de diámetro, así. Ajá. Ya, o sea, con que yo tenga una mesita, ahí puedo poner por lo menos una plantita. Y que de jitomate, de lechuga o cualquier hierba aromática. Ahí está, no necesitan tener un gran jardín. Ay, a ver, si me olvidaba la lechuga, te quería preguntar. ¿Esa cómo es? ¿La lechuga? ¿Qué es lo que siembras? Pues, igual la semilla. Pero esa sí tiene que ser irla a comprar a un lado. O sea, no es que en la lechuga te salen las semillas, no. Sí, en la lechuga. Sí, ¿cuáles son? Son, bueno, lo que nosotros conocemos de la lechuga son solamente las hojas. Ajá. Pero esa lechuga, cuando está plantada, se le pone, se le expone al sol. Entonces, se le pone así que el sol esté encima de ella, así en los rayos del sol. Y en un lapso máximo de un mes, empieza a salir una espiga del medio. Sale una espiga, empieza a florear esa espiga y se empieza a secar la planta. Es normal que se seque, no es porque uno la cuidó mal ni nada, sino es el ciclo. Después, ya de que se seca, salen como unas capsulitas y ahí se encuentra la semilla de la lechuga. Con razón no la había visto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Para nosotros, si ustedes quieren tener un huerto en casa, puede ser también una tarea buena para los niños, para que estén ahí también pendientes de si ya salió o si no. Y aprendan ahí, yo creo que si los niños aprenden a cuidar una planta y se les da y no se muere, ya les pueden comprar luego una mascota. Ya que aprendan a comprar una mascota y a cuidarla y a que sobreviva, ya pueden tener una pareja que no se les muera. Así, es como un ciclo. Es como ir escalando pasos. Exactamente. Antes, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.